Durante la época dorada del cine mexicano surgieron una serie de actrices que conquistaron al público no sólo con su talento sino también con su belleza, como fue el caso de Luz María Aguilar, una diva muy vista, así como una serie de importantes figuras, una de las cuales fue un importante expresidente de México, con quien supuestamente tuvo un romance. Luz María Aguilar Torres nació en Ojinaga, Chihuahua, el 26 de marzo de 1935, y desde muy pequeña se interesó por el mundo del espectáculo, razón por la cual a temprana edad abandonó su carrera comercial para estudiar en Sano Academia Sequi y en el Colegio Andrés Soler. Empezó a incursionar en el cine y fue la película Ansiedad, protagonizada por Pedro Infante, la que marcó su debut en la pantalla grande, sin embargo, no, tuvo reconocimiento hasta Amor de Loco, 1953. La actriz es considerada una de las personas más bellas de la época dorada del cine nacional, pues tiene sentimientos por muchos personajes diferentes, incluidos los de la vida política. Según muchos rumores de la época, Luz María Aguilar se enamoró del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó el país de 1964 a 1970 y se convirtió en una de las personas más polémicas por hechos como la masacre natal de la diputada en Tlatelolco en 1968. Según algunas versiones de la época, el mandatario mexicano se enamoró de la diva de Cine de Oro, sin embargo, Luz María lo rechazó porque estaba casado con Guadalupe Borja. Medios de comunicación de la época también indicaron que tuvo un romance con el mandatario, pero cuando terminaron, comenzó a salir con la actriz Irma Serrano, quien años después confirmó los rumores. En tanto, hace unos años, un reportero del programa le preguntó a la primera actriz si tenía una relación sentimental con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y Aguilar decidió dar una respuesta contundente, «Agradezco a los periodistas que nunca han preguntado nada sobre mi vida privada. Y lo aprecio, creo que es una parte de mí, nada más. No estoy hablando de todo eso». Luz María Aguilar inició su carrera durante la última época de la época de oro del cine mexicano, sin embargo, ha tenido la oportunidad de compartir su crédito con estrellas tan grandes como Elsa Aguirre, Germán Valdestín, Tan, Joaquín Cordero, Yolanda Varela y Eulalio González. Piporro, entre muchos otros. También obtuvo reconocimientos, como el premio Ariel a la mejor interpretación juvenil por la cinta con Nuestras hijas, de 1956. La llorona, Mujeres con encanto, Asilo, Vive el cuento y Los recién casados, son algunas de las películas por las que es recordada en el cine, mientras que en televisión protagonizó melodramas como María Guadalupe, El mismo amarás a tus vecinos, Yo vivo por Elena Rubí, y aunque se retiró del programa, se unió a Te doy la vida en 2020.